Dicen que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Sea esto cierto o no, nosotros no queremos olvidar. Hay demasiado sufrimiento y dignidad humana ultrajada como para pasar páginas sin más. Los que hemos ido trabajando en diferentes colectivos hemos podido descubrir un poco más los sufrimientos, injusticias y marginaciones que se han producido en este espacio. No solo por las causas políticas, sino también debido a la pobreza, la ignorancia y todo aquello que degrada a las personas. Pero también hemos constatado la capacidad de resistencia y lucha por la dignidad. Hemos podido admirar la solidaridad y la gravidud, el afán de superación y una capacidad inmensa de sobrevivir contra las dificultades de estas personas. Pero hoy queremos recordar a todos aquellos que no pudieron remontar y cayeron en el camino. Big Bimas del fascismo y la represión. A todos ellos, los eternos perdedores, queremos recortarlos con respeto y lo hacemos con el corazón incogible. Ojalá que los muertos del campo de la bota nos hagan pagar el pecado imperdonable de nuestro olvido. Porque ellos continúan aquí. Sus cuerpos nunca van a ser retirados. Continuarán aquí sepultados, bajo el cemento sobre el que se dijeron las modernas construcciones. El hedor que se siente es el de los cuerpos putrefactos que se niegan a irse para que no olvidemos. Tal vez un día, a la hora del alba, el momento de los ajusticiados, los espectros de los ejecutados despierten para pedirle cuentas a esta ciudad que se atrevió a negar. A ellos y a la deuda contraída que nunca podrá pagar esta ciudad. Para el régimen franquista cualquier defensor de la república era un enemigo. Y como enemigo se desestó. Regidores, alcaldes, payeses, soberos, todos fueron pasados por las armas después de un consejo de guerra fraudulento. Como escribían los relatores, no eran dignos de vivir en la nueva España. Pero ellos sabían que esa nueva España no era la España que querían, ni por la que habían luchado y dieron su vida. Por su muerte y la de tantas miles de personas, surgieron décadas de tinieblas para todos. Pero hoy las estrellas se ilumilan en el camino de la lucha más necesaria que nunca. Para construir un país con dignidad y justicia. Y ese país solo puede ser posible, compañeros, con la de la República. ¡Salud y República! ¡Volem retre homenatge a aquells lluitadors antifranquistes, a aquells republicans que van deixar la vida en el combat per la llibertat i la memòria dels quals segueix viva en aquest espai emblemàtic. I perquè la seva memòria i la memòria de la seva lluita no s'esborri, som aquí fent front a aquells que intenten obstinadament, però sense aconseguir-ho, amagar la història. Però som aquí no per fer un exercici de distància. Cal tenir present la lluita i la mort dels companys que honorem aquí, perquè som un referent que ens ha d'ajudar a afrontar la situació actual. Cal convertir el seu record en una lliçó que ens estudi en la lluita d'avui. No podem quedar-nos en la recuperació de la memòria històrica. Cal lluitar, sobretot, contra una realitat actual força preocupant, tant a casa nostra com a Europa i al món. Tenim una situació de guerra entre el centre del continent europeu. La política agressiva dels Estats Units a Ucraïna i en relació a Rússia col·loca a Europa a una situació molt perillosa. Si a tot això hi afegim la situació lluny-mitjada, producte de la política intervencionista dels Estats Units i els seus aliats a Irak, a Líbia, a Síria, etc., ens trobem davant d'un món en crisi en el qual, entre d'altres, qüestions preocupants. Es pot observar com ressorgeix amb força un nou feixisme. Si algú pensava que el feixisme era cosa del passat, anava ben errat. Cal que agafem el ximple dels companys acusallats amb aquest indret, els quals avui recordem amb l'obligació de continuar la seva lluita, que és també la nostra lluita d'avui, de demà i de sempre. Moltes gràcies. Aquí mismo, donde hoy nos encontramos, fueron ejecutados, mejor dicho, asesinados por el régimen franquista, entre 1939 y 1952, 1.717 personas. No debemos considerar plenamente terminado el proceso de la transición española, desde la dictadura comandada por Francisco Branco hasta su al sistema democrático, mientras no se pase satisfactoriamente las páginas del conocimiento de la verdad de lo cubrido, desde el amantamiento militar del año 36 hasta la aprobación de la Constitución del 78, desde el conocimiento a quien defendieron la legalidad de la Segunda República y siguieron buscando en la defensa de la libertad y la justicia y reparación a quien fueron víctimas durante ese oscuro y prolongado periodo histórico. Desde la Junta Estatal Republicana estamos convencidos de que el pueblo que nos honra a su héroe está incapacitado para ser libre. Y en esto es lo conciso en la memoria histórica, nada más y nada menos, en construir mediante el ejercicio del recuerdo una España más libre. Y eso, justamente eso, nada más y nada menos que eso, es lo que nos están hurtando, desde los juzgados y las delegaciones del gobierno, desde los ayuntamientos y de la iglesia, desde periódicos y redes sociales. Pero los demócratas en general y las personas de izquierda en particular no vamos a acercar en el empeño de honrar a nuestros héroes y reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Hoy más que nunca es necesario configurar la alternativa republicana y poner en marcha un proceso constituyente hacia la Tercera República, una república federal, laica, participativa y solidaria, con claro componente social y respeto a la identidad de los pueblos en su derecho a decidir, que va a posibilitar una jefatura democrática del Estado, pero que sobre todo está llamada a cortar la brisa social entre ricos y pobres, a rechabrecer los derechos que nos están robando y a constitucionar otros nuevos que también le indican. Salud y república. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Nosotros queremos ahora vengar todo eso? ¿Nosotros queremos ser asesinos con los asesinos? ¿Nosotros queremos ser criminales con los criminales? ¿Nosotros queremos ser torturadores con los que han torturado? ¿Queremos ser adyectos con los que han sido adyectos? Sinceramente, no. Queremos algo así como justicia. Debo comentarles que mi abuelo sigue siendo un delincuente, su delito es rebelión militar, exactamente lo mismo que Miguel Hernández, uno de los grandes poetas de la literatura universal. Sigue siendo un delincuente para este Estado y yo soy un nieto delincuente. Como ustedes comprenderán, yo estoy orgullosísimo de ser nieto de un delincuente cuyo delito sea defender la segunda república. Entre todos y todas, ya sé que eso son palabras y que es muy complicado de conseguir iniciar un proceso constituyente, democrático, que alumbre más pronto que tarde una tercera república de Césarán, no solamente de Cataluña, que hermana de todos nuestros pueblos y que tenga como divisa fundamental la justicia y la equidad. Mientras miles de familias han caído a rentas de subsistencia y millones de familias han visto reducidos sus ingresos, nuestras prepotentes élites han seguido engrosando sus bolsillos. Cada vez tenemos más mil millonarios. Para mantener esta situación, cada vez se crean más herramientas de represión. La ley Mordaza es el último gran ejemplo, pero hay muchos más. Las generaciones más honres tienen cada vez peores perspectivas de futuro y las seguirán teniendo mientras las altas capas tengan planes de crecimiento propios mayores que las del conjunto, pues eso solo es posible si las familias más poderosas cada vez se quedan con más parte de lo que antes correspondía al resto de familias. Necesitamos una sociedad que parta radicalmente de las personas, con valores republicanos, con unas administraciones que tengan como ejes de sus actuaciones la libertad e igualdad de sus ciudadanos, trabajando por la fraternidad entre los mismos y con los de otras sociedades. Que se conozca la historia, pero que esta no pueda ser herramienta para que unos molden la sociedad a su antojo y se impongan a los demás para aprovecharse de su trabajo. A tots aquests republicans que, malgrat això, van tornar a lluitar contra el nazisme, la resistència francesa, a aquests republicans que van tornar a ser captius i van resistir els caps de concentració, d'explotació salvatge i racional dels nazis, o a aquests republicans que estan exiliats a la Unió Soviética van allistar-se l'esercici roig soviètic que finalment va penjar la bandera vermella al Raista, que va acabar amb els nazis i que van destruir la hidra feixista. A tots ells, a tots, els hem de dir que són heròis, que són un exemple i que mai, mai els oblidarem i mai permetrem que se'ls oblidi. El millor unatge que podem fer és recuperar la lluita republicana organitzada, organitzar-nos. Organitzar-nos contra la Constitució monàrquica i burgesa, contra la monarquia, contra la oligarquia, contra la burgesia. Hem de combatre ideològicament els enemics del poble i assenyalar-nos sense cap mena de complexa. La Constitució hereva del franquisme, els pactes de la Moncloa i la transició, l'Utana que assassina i la Unió Europea, formada per gàsters i grans empresaris, al servei de l'únic déu, el déu del capital. La república que hem de construir ha de sorgir d'un procés constituent encapsalat per la classe obrera, al servei dels que tot ho produeixen i res tenen, excepte la seva força de treball. Al servei de les classes populars, del botiguer, de l'autònom, del veí del cinquè. Al servei de la immensa majoria treballadora, contra la ínfima minoria parasitària. I, per suposat, necessitem una nova Constitució, on no hi capi la institució de la monarquia ni el que representa. Si el 1931, al caliu de la crisi o del crac del 29, la república va sacsejar l'estatus pur, va ser capaç de mostrar la putrifacció de l'establissement oligárquic, el 2015 ha de ser el punt de partida de l'adveniment de la nova república, la definitiva, la que ara conclora la tasca inicial del 31, interrompuda el dient i negra del 34 al 36, reiniciada el 36 i trencada el 39 pel feixisme. Proclamar la tercera república, la dels treballadors i la de les treballadores. Visca la memòria històrica, visca la tercera república. Avante opòpolo a la riscosa, bandera rosa, bandera rosa, avante opòpolo a la riscosa, bandera rosa, a ti no serás. Bandera rosa la que triomperá, bandera rosa la que triomperá, bandera rosa la que triomperá, que brinda el comunismo en la ley. Y avante opòpolo a la estazione, revolucione, revolucione, avante opòpolo a la estazione, revolucione, triomperá, bandera rosa la que triomperá, bandera rosa la que triomperá, bandera rosa la que triomperá, que brinda el comunismo en la libertà, que brinda el comunismo en la libertà, que brinda el comunismo en la ley. kannada rosa la que triomperá, Gracias.